En el pico del área va a pisar Grilly, la pone Grilly, jala, sacó a Lava, sacó a Lava, para donde Courtois, sacó a Lava, Walker filtra por dentro para De Bruyne, De Bruyne mano a mano para Bernardo, chuta a Bernardo, gol, gol, gol de Bernardo Silva, gol del City, miran a Vinicius, que no ayudó a Camavinga, ¡Qué triangulación del City! ¡Qué golazo de Bernardo Silva! ¡Se puso delante del portero! ¡Le amagó a la derecha y se la tiró a la izquierda de Courtois! Queridos míos, esto huele a masacre, si lo masacre. Pero vamos a ver, va a mirar el lado positivo, estamos mal, estamos mal, pero vamos a ver, estamos mal, peor no se puede hacer, por lo tanto lo mejor que puede pasar es que iremos mejorando poco a poco, tranquilo, que queda mucho partido. Manos de Vinicius, que no eliminan el Madrid, que no nos eliminan, hombre, tranquilos. Queda mucho. Benzema tiene que salir porque le cerraban, entrega para Kroos, le va a pegar Kroos, chuta Kroos, al larguero. ¡Mira, mira, por Dios! Al larguero el tiro de Kroos. ¡Por Dios! ¿Ves? Bernardo y De Bruyne se cansan, el equipo baja, mira que llega a Gondogan, chuta a Gondogan, Bernardo remata, gol. ¡Madre mía, qué horror del Madrid atrás! ¡Gondogan llegó! ¡El balón fue rechazado! ¡Y Bernardo! ¡Bernardo! ¡El del primer gol! ¡Bernardo Silva! ¡Marca el segundo! ¡Marca Bernardo! ¡Marca el portugués! Voy a decir una cosa que me duele en el alma decirla porque no te puedo imaginar, pero tengo la sensación de que están resignados, que han aceptado la derrota. ¡Levanta la mano derecha, la pone de Bruyne arriba! ¡Gol! ¡Gol de Militao! ¡Gol de Militao! ¡Gol del City! ¡Gol de Militao, de Haaland, de Stone! ¡Qué bien ha rematado! ¡Gol de Andergie, del que tú quieras! ¡Pero el gol lo mete Militao en propia meta! ¡Marca el City! ¡Marca Militao! ¡Gol que es metiendo para Mare! ¡Mare Foden! ¡Foden Julián! ¡Gol de Julián Álvarez! ¡Gol del campeón del mundo! ¡Gol del City! ¡Gol de Julián! ¡Gol de Álvarez! ¡Gol de Julián Álvarez! ¡Manchester City 4! ¡Real Madrid 0! ¡Paco, ahora entiendes por qué no fletea el barco! ¡City en la final de la Champions! Es que Juan lo ha dicho muy claro. El City, el Madrid tira de épica, de casta, de lo guiado. El City es mejor y se acaba de clasificar para la final de la Copa de Europa. ¡Suscríbete al canal! Gracias.